¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hace rato vi al... Perdón, van, es hora de mis estiramientos. Asterisco se estira. Hace rato vi al CEO Gamerway en directo de Fortnite. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! No te conocí ese talento, CEO. No te conocí esos pinches talentos, perro. ¡Ay, te mueves bien sabroso, CEO! Eso me estás diciendo, men. ¿Qué ganas de vestir al CEO como Gamamoto y mandarlo así a explorarme? Pero la ríete, ¿eh? No, no es cierto, men. Pichicío, ven, ya hace rato que no tengo cruce con él, ¿eh? Hace no me lo topo en la calle, güey, ya no me habla como antes. No me besa como antes solía hacerlo, men. No cabe duda, nomás se colgó de mi fam... Orlando, pero es que él tenía más subs. Se colgó de mi fam... Pendejo. Me acuerdo cuando decía esas cosas, güey, y la banda... ¿Holanda por qué te cae el mal en el sillo? Y yo de no, perro. Pura WhatsApp. Ok, vamos a darle a... Steve Feeder... Very Hard. Very Hard, pa. Very Hard, este... Master of Heart. Ajá, Master Chief. Oigan, yo tengo un chingo de... Vamos a Japón, men. No, mames, nos van a salir los otakus, banda. Va a salir el Naruto y nos va a decir... Yo antes era como tú, de veras. Seré el Hokage y la ching... Si estamos en Narutolandia, pa, fíjate. Si ves el mapa, güey. Es la aldea oculta entre la hoja, pa. Es la aldea oculta entre tus piernas. Ajá. Men, y mira, hay un peruano, banda. Hay peruanos en el mundo de Naruto, pa. ¿Cómo? Y mete oleada, viejo. Eso, kankán, dame dinero, perro. Hay, hay, hay este... Este... No mames, Tirlin. Un peruano Hokage... Si había... Güey, ¿se acuerdan de Conan? Men, men. Los Akatsuki, güey, eran una reata todos. Conan, Payne, Orochimaru... Bueno, es que Orochimaru fue un ratito. Hitachi y la chingada, pa. Qué bonito era ese pinche equipo, men. Inga, tu madre, güey. Un mexicano satánico. No, de cierta fe. No, es que, o sea, sí. En teoría yo puedo hacer esas bromas, men. Pero en teoría también no. O sea, porque sí, soy mexicana. Ajá, pero ser mexicano no te quita los ras... Ajá. Y capaz que se enoja YouTube conmigo o algo así. Juego, güey. Ando usando el Véjimo, men, porque lo extraño al chile. Yo extrañaba mucho al Véjimo. Míralo. Míralo todo chingón. Ah, ya, mamo. Con razón lo uso un chingo. Inga, tú, ma. Inga, tú. Esa es la nueva, güey. Esa es la que se unió, perro. Ah, mami. Hola, ¿cómo es? Ay, perro. Tiene el golpe ese del... Hadouken. Sí era ese, ¿no? O el USPIN, güey. USPIN. Güey, se ve bonita, pa. La quiero, pa. Se ve bonita, men. Mírala, mírala. Creo que llámame, ¿no? Ok. Dios, Señor Padre Nuestro que estás en el cielo, santifica. Ayúdame, Jesús. Güey, ándele, perro. Le piqué la pata, men. Le piqué. Ah, perfecto. Perfecto. Ahora sí está conociendo quién es Dios. Oigan, sí está difícil, güey. ¿Quién diría que el modo difícil sí va a estar difícil, güey? Uy, no me lo vi venir. Sí me están dando envase, perro. Sí me están dando envase. Dale, cancan. Dale, cancan. Salvatme, chaval. Güey. Atrás, perros. Güey, me van a ganar. Juego. Es que tenía que haber empezado con Cazly, ¿eh? Ok, ahí va Cazly. Ahí va Cazly, mi salvadora. En ti confío, Cazly, porque esos güey son blancos. Estoy seguro. Se les nota. Los privilegiados. Ya vamos. No, bandano, primero nos punamos a la minita. FIFA Cazly, pa. FIFA Cazly. Cazly FIFA. Nos salió, nos salió, digo, nos salió opresora la Cazly, pa. Oprime, oprime a otras mujeres, pa. Más niveles que ella. Dice, aquí la más perrota soy yo, dice la chinga. Como decía la Jenny, güey. Si por pendeje me caigo, por chingona me levanto. Güey, la Jenny Rivera era un desmadre, pa. Neta, que yo era muy fan. Porque la puerca. La puerca iba al gym, güey. Y no sé si se acuerdan que tenía un programa, así como el de las Kardashian. Pero más chingón. Porque la pinche Jenny Rivera, güey, se iba al gym, güey. Y ahí en el mismo gym se estaba chingando una hamburguesa, güey. Pinche Jenny, güey. Te lo juro, yo nunca me quité esa imagen de la cabeza, pa. De la puerca esta de Jenny Rivera. Ajá, en la bicicleta esa estática, pa. En la bici estática chingándose una hamburguesa o yo siento ejercicio. ¿Qué le pasaba, güey? O no me acuerdo si sí fue ella, güey, o fue otro pedo. O no me acuerdo si primero fue al gym y luego se chingó la hamburguesa, vuelve así. Pero me acuerdo que estuvo muy chingando. Dinga tu madre, güey. Aquí ya te pusieron los mapas bien ambientados, ¿no? Mira que hay un oso, pa. Güey, ni púa acorralado, men. Ay, no manches, no traigo... Ay, sí, traigo crítico. Me engañé. ¿Se acuerdan del viejillo, güey, de... Me engañé. Era él el viejito este de... La vecindad del Cepso o algo así, no me acuerdo. Ajá. Sí decía, güey, sí me acuerdo que decía. Ah, ¿verdad? Me engañé. Y la chingada. Güey. Ok, esto en teoría no debería ser difícil. ¿Por qué? Porque ese güey es ataque único. O sea que si nos atascamos de tranques, men, ese puerco no me va a afundar. El pinche Carpi ese. Es que los Carpi siempre están bien OP. Mira, llámame loco. Pero yo creo que el enemigo que va a salir de aquí, banda, porque es boxeador. Y no es por ser raci... Ok. Ay, perro. Es el nuevo también, güey. Y es privilegiado. Pensé que iba a ser el otro boxeador. Este güey también parece ser... Ajá. Privilegiado. ¡Fuego! Entonces ocupamos a Kali. Kali bebé. Cuén, cuén. Men, sí se nota difícil, ¿eh? Sí se nota que el modo súper difícil va a estar bastante difícil, ¿pa? Sí se está notando, Tilín. Sí se está notando. Ya me sacaron a los dos nuevos. A la niña y al puerco este boxeador. Güey, sí está poté. Pues vamos, Kali. Yo confío en vos. Yo confío en vos. Ok, banda. Este nivel sí se ve muy difícil, ¿eh? Inga, tú la pateó. La pateó. Méndigo puerco opresor. Sí se nota. ¿Anda el perro? Buen golpetazo ahí. Pero no, de hecho creo que el golpetazo fue el de ellos o algo así. Porque yo no traigo a nadie con golpetazo. Ojo. Es el güey boxeador, men. Es el pinche boxeador. Come vejimo, perro. Ah, no mames. Le di un trancazo al vejimo, pa. Méndigo puerco. Ya, mamuel, el coso ese, pa. Mamuel, el... Ah, pensé que había mamado mi vejimo. No, mamuel, el de ellos. Perfecto. Vegimo god, ¿eh? Vegimo god. Mamuel vejimo. Pero lo hizo bien, ¿eh? Creo yo. Eso, Tilín. Carreado, Tilín. Fuego, ¿eh? Fuego, Tilín. Perfecto. Acabamos de cursar ese mierder. Y, y... Sí se nota la dificultad, pa. O sea, sí se les nota que son poderosos, men. No es como que... Ay, dice muy difícil. ¿Y no está difícil? Como los puercos niveles esos que dicen que es mortal, güey. Los del campo de pruebas son bien mentirosos, pa. Te ponen ahí... Este es súper inhumano. Ni es cierto, güey. No está tan difícil, pa. Es que el campo de pruebas está muy... Hay niveles que están muy chetados, güey. Como los Uncani Legends. Están chetadísimos los cosos. Pero en el campo de pruebas no, güey. En el campo de pruebas te dice inhumano. Y a lo mucho es demencial. ¿O cómo se llama? O sea, no es tan difícil, pues. Cuen, 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 cuen. Es que ya ni me acuerdo qué modos de juego. A ver. Está fácil, normal. Difícil. Demencial. Insano. Inhumano. Mortal. Yo ni sé cuál es cuál, güey. De hecho, está fácil verlo. Mira. A ver. Aquí, luego, luego me quito mi pedo. A ver. ¿Dónde está este pedo? Aquí. Le damos a cualquiera. Sí, se ocupa en cualquiera, ¿no? Digo, se puede ver en cualquiera. Mira. Este, nueve. Nueve, pa. Nueve. No. ¿Cómo era eso, güey? ¿Cómo era eso de la dificultad, güey? Ah, sí, mira. Aquí está. Este. Güey, ¿por qué se está seleccionando? Deja de seleccionarte, pendejo. ¿Dónde está? De menor a escasa alta. No, esto es escasa alta baja. Total. No sé, güey. Quiero que alucine, banda. Ah, sí, pegó el brownie. A ver. Ok, ya nos pasamos dos, güey. Sí se nota muy difícil, ¿eh? Master of the Heart nivel 1. Land and Sky nivel 1. Master of the Heart nivel 2. O sea, va a ser este mismo, pero más perrón, güey. Sí me costó, ¿eh? Sí me costó ahorita qué era esa. Oye la música, güey. Nah, te vas a chingar, tada. Yo creo que nada más son cuatro niveles, ¿eh? Y este es el tercero. Yo creo que nada más son cuatro niveles. Llámame loco, pero yo creo que son... Sí, mira, lo primero que viene es el peruano, men. Pero ya no está en la aldea oculta del Hokage, pa. Ya está aquí en... Ajá. Hace rato una cancán se fundó a los peruanos muy fácil y me dio un chingo de dinero. A ver. Dale, padrina. Uy. Eso, tilín. Eso, tilín. Dale, chingatese. Bien. Bien, banda. Así conseguimos dinero, así, sobrado. Uy. Oigan, cancán es este vato o bate. No quiero ofrenderla, pa. No quiero ofrenderla. Capaz que luego me abren un hilo en Twitter o algo así. ¿Aún sigue vivo Twitter, banda? O ya se murió. Ahí viene el pollito ese, güey. Tinga, tu madre. Ok, tiramos otra cancán, pa. Lo que yo quiero es dinero. A mí me gusta el dinero. Debería empezar tal vez con Kali para... Este. ¡Fuego! Ya salieron, güey, ya salieron. No, Kali, mi huevo. Vamos a empezar con Mamitama de una, pa. Bien corto. ¿Por qué? Porque la... Digo, con Mami Cazly. Con Cazly, el... La bañada. ¿Por qué si este... ¿Y por qué no viene la tipa nueva, men? ¿Dónde está la tipa esa? Ok, y este el puerco este metiendo su... Hadouken. 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 Tengo... Creo que la nueva es más problema, banda, porque ataca en chinga, ¿eh? Creo que la nueva sería más problema, porque... Ahí te va un vejimo puerca. Ande, el perro. Le dio. Le dio. Grande vejimo opresor. Dile que te haga de cenar, ¿eh? Dale vejimo que te haga... Es sotilín. Ay, perro se lo funó. Güey, esta tipa está mamadísima. Yo la quiero, men. Ataque en chinga, ¿eh? Debe ser buena, güey. Ataque en chinga. Mira. Ese timing de ataque. Y luego tiene... Tiene cuatro de vida. Quick, quick, quick. Tiene la vida de un luga. Ok. Fion. Toma la perro. Juego. Oigan, fue muchísimo más fácil, banda. Que esto te sirva de lección, güey. Una buena planeación y un buen... Juntar bien tu energía y prepararte para la batalla y saber lo que te espera. Siempre te da mejores resultados, Tile. Aprende eso, dinero. El dinero es dinero. Te rapeo con modos de dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Aquí no solamente estamos para decir pendejas. También para divertirnos, ¿eh? Efectivamente, Tile. Efectivo. Güey. Hace... Es que les quiero contar algo, banda. En el gimnasio en el que voy, güey. La dueña. La dueña encargada, pa. Porque, pues, es dueña y es encargada. Cuando te toca tu día de pagar, güey. Te persigue, güey. Y te corretea y hace que no se te olvide. Porque no se te olvida la hija de su... Cuando a mí me tocó pagar, güey. Era mi primer mes, ¿no? Me tocaba pagar, güey. Y, pues, yo llegué y llevaba el dinero desde hace un chingo. Porque dije, se me va a olvidar el día. Entonces, llevo el dinero desde hace un chingo. Y dije, hoy es hoy. O sea, yo sabía que era hoy, pa. Y pensaba luego, luego, llegando. Tres gatojos legendarios, ingas a tu madre. Gracias. Luego, luego, llegando, güey. Yo creo que este es el último nivel, eh. Luego, luego, llegando. Yo dije, a ver, voy a ir a pagar. Para que no estén chingando. Pero no había nadie en el escritorio. La señora estaba fuera del local, men. Digo, de ajar el gym. En su coche. Y yo siento que cuando me vio pasar, luego, luego se metió, pa. Porque yo fui a dejar mis cosas. Dejé mis cosas. Y la vieja estaba ahí afuera de los... Donde deja las cosas, pa. Esperándome. Hola, te toca pagar hoy. Y yo, a chinga. A chinga. Espera, señora. Buenas tardes. Buenos días. Y la chinga de yo de... No, pues sí, aquí está su dinero, culo. Y ya me dejó de chingar. Pero hoy vi, men. Que había una muchacha arriba. Y se le acercó, güey. Hola, hoy te toca pagar. Y yo de... Hija, cálmese, doña. No mames. Pues si no, somos rateros, güey. Y la morría de... Sí, ahorita le pago. Está ahí abajo. Y la chingada. Y la doyó así como que... Güey. Esos no son modos, güey. Te juro que yo por eso me quiero cambiar de gym, güey. Y nomás voy a ese porque es el más cerca de mi casa. Pero hay uno al lado, men, donde enseñan bugs. Y donde las herramientas están destartalando, güey. Y la otra vez fui. Y una protección salió volando, güey. Y la chingada. Ahí está ya divertida, güey. Y ajá, pero me da miedo chingarme el brazo o algo así. Que se me caiga el pit por estar haciendo mal un ejercicio, güey. O que la máquina explote y se me clave o algo así. Ojalá. Para ya morirme. Premio doble, güey. Me pongo mamado y me muero. No, 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 es cierto. Ay, no, no, es banda, bye, chao, chao. Yo creo que el del Very Hard, güey. Ese que está ahí va a ser el último nivel, eh. Porque me dieron tres gatojos legendarios, men. No mames, ¿por qué? No estaba tan difícil el nivel. ¿O sí? ¿Sí eran legendarios? ¿Dónde se veía eso? ¿A qué? Güey, no estaba tan difícil el nivel al chile. O sea, francamente, no estaba tan difícil para que te den un gatojo legendario. A ver. Güey. Mejorar. No estaba tan difícil, güey. Ay, perro, tengo 13. Ah, no, ese es raro. Tengo 36 legendarios. Vete a la... Bueno, así es normal, ¿no? Porque no hay mucho legendario. Yo nomás tengo dos. Tiene sentido, tiene sentido. Aunque creo que para mejorar esto yo ocupo de esos, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Sí, pero no. No, ahorita no, padrino. Ay, no, 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 no. Chau, chau. Culón.